Drama que llena el estadio, ¿dónde está Dios? La vida se va, no hay vuelta atrás, disfruta el instante, es el tiempo mortal El reloj letal, no todo está mal, aún veo la luz en esta oscuridad Mata la ansiedad, desgrir la ciudad, consumo excesivo, no importa la edad Buscan libertad, pudieron volar, llegaron tan altos, no pueden bajar Todo da igual, no existe un porqué, al fin del camino todavía existe fe Cigarro entre dedos pensando esa fe, planeando jugada pensando en caché Ángel sin alas, nada lo para, sabe que no es inmortal, se prepara Afronta su karma entre facas y balas, presente que pronto le tocan la mala Suspiro y un rezo, ratas al queso, presos por besos optaron por eso Poco silencio sin culpa, solo Dios juzga, solo Dios juzga, no pierdan el brillo y oportunidad Atento a la trama, te quieren cegar, te dan la mentira, ocultan la verdad Pasó desde siempre, nada es raro ya, el mundo pal tacho solo hay que aguantar Supervivencia en la jungla y un plan, sea como sea conseguir el pan Vendiendo buen obra lo van a lograr, felicidad, que mientras acá vienes y vas ¿Por qué no quedás? Pido lealtad y salud, que nada le falte a los míos y no pierdan su luz Por mi fama y desangro, tan más que claro, no me comparo, si caigo me paro Para esto no hay paro, pensé en dejarlo, pero hay que soltarlo Es necesario, la voz del barrio pa'l mundo, zigzag no pierdo mi rumbo Primos segundos, malas y buenas que vengan, lo juro que les saco frutos seguros Realidad cruda, ¿quién la acepta? ¿Quiénes se ciegan? ¿Quién da pelea? ¿Quiénes están cuando la cosa es fea? ¿Cuántos lo niegan? ¿Cuántos se quedan? Realidad cruda, ¿quién la acepta? ¿Quiénes se ciegan? ¿Quién da pelea? ¿Quiénes están cuando la cosa es fea? ¿Cuántos lo niegan? ¿Cuántos se quedan? Dramas que llenan estadios, ¿dónde está Dios? Baja que esta mierda es un lío Dramas que llenan estadios, ¿dónde está Dios? Baja que esta mierda es un lío ¿Dónde está Dios? Baja que esta mierda es un lío Gracias.